San Mateo San Mateo, uno de los cuatro evangelistas Uno de los tres evangelistas sinópticos Apóstol y autor del primer evangelio canónico de la Biblia Mateo significa regalo de Dios Se llamaba también Levi y era hijo de Alfeo Su oficio era el de recaudador de impuestos Un cargo muy odiado por los judíos Porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera Los publicanos o recaudadores de impuestos Se enriquecían con mucha facilidad Y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico con prontitud Pero una vez que se encontró con Jesucristo Ya dejó para siempre su ambición de dinero Y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios Como ejercía su oficio en Cafarnaú Una ciudad muy conocida para Jesús y para sus compañeros En aquella ciudad muchos días pasaba Jesús Obrando milagros maravillosos Ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces Tal vez le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro Formidable Un día estando él en su oficina de cobranzas Era Mateo recaudador de impuestos Un publicano Quizá pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro Vio aparecer frente a él Nada menos que al divino maestro El cual le hizo una propuesta totalmente inesperada Ven y sígueme Mateo aceptó sin la menor duda Renunciando a su empleo tan productivo Se fue con él No ya a ganar dinero Sino a ganar almas No ya a conseguir altos empleos en la tierra Sino un puesto de primera clase en el cielo San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo Es una lección Para que todos los pecadores del mundo Sepan Que sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento En cualquier día Y en cualquier hora Pueden dedicarse a servir a Cristo Y él los acepta con mucho gusto Mira una buena noticia Para ti y para mí En cualquier momento En cualquier circunstancia A cualquier hora Puede el Señor llamarnos Y nosotros seguirle Mateo dispuso despedirse de su vida De empleado público Dando un gran almuerzo A todos sus amigos Quería despedir Y el invitado de honor Era nada menos que Jesús Y con él sus apóstoles Y como allí se reunió la flor y nata De los pecadores y publicanos Dime con quien andas Y te diré quien eres Los fariseos Los fariseos se escandalizaron horriblemente Y llamaron a varios de los apóstoles ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos Con una noticia que a todos Nos debe llenar de Dios nos debe llenar de alegría No necesitan médicos los que están sanos Si no los que están enfermos Yo no he venido a buscar santos Si no pecadores Y a salvar lo que estaba perdido ¡Qué increíble! Probablemente mientras decía estas bellas palabras Estaba pensando en varios de nosotros ¡Qué maravilla! Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús Jesús presencia sus milagros Oye sus sabios sermones Y le colabora predicando y catequizando por los pueblos Y organizando las multitudes Cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret Jesús lo nombra como uno de sus doce preferidos A los cuales llamó apóstoles Es decir enviados o embajadores Y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo En forma de lenguas de fuego Los judíos le dieron 39 azotes por predicar Que Jesús si había resucitado Y lo mismo hicieron con los otros apóstoles Y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos En Jerusalén Mateo se fue al extranjero a evangelizar Y dicen que predicó en Etiopía Y que allá murió martirizado En todo el mundo es conocido este santo Y lo será por siempre A causa del maravilloso librito que él escribió El Evangelio según San Mateo Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas Ha sido la delicia de predicadores y catequistas Durante 20 siglos en todos los continentes San Mateo en su Evangelio Palabra que significa buenas noticias Copia sermones muy famosos de Jesús Como por ejemplo el sermón de la montaña El sermón más bello pronunciado en esta tierra El sermón que a propósito es un buen ejercicio espiritual Para ti y para mí Si estamos en combate Podemos leerlo Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 Del Evangelio de San Mateo Leerlo sin interrupción Es un buen ejercicio espiritual Para poder mirar con entusiasmo Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros El sermón de las parábolas También es otro escrito famosísimo de San Mateo Y el que les dijo a sus apóstoles Cuando los iba a mandar a su primera predicación Narra Mateo milagros muy interesantes Y describe de manera impresionante La pasión y muerte de Jesús Termina contando su resurrección gloriosa El fin del Evangelio de San Mateo Es probar que Jesucristo sí es el Mesías O Salvador anunciado por los profetas Y por el Antiguo Testamento Este Evangelio fue escrito especialmente Para los judíos Que se convertían al cristianismo Y por eso fue redactado en el idioma de ellos En arameo Mira, el Evangelio de San Mateo Fue originalmente escrito en arameo Quizá no haya en el mundo otro libro Que haya convertido más pecadores Y que haya entusiasmado a más personas Por Jesucristo y su doctrina Que el Evangelio según San Mateo No dejemos de leerlo y meditarlo Queridos hermanos Cuando lo necesitemos A cada uno de los cuatro evangelistas Se les representa por medio De uno de los cuatro seres vivientes Que según el profeta Acompañan al hijo del hombre Un león El valor El toro La fuerza El águila Los altos vuelos Y el hombre La inteligencia A San Marco Se le representa con un león A San Lucas Con un toro Porque empieza su evangelio Narrando el sacrificio De una res Que estaban ofreciendo En el templo A San Juan Por medio del águila Porque este evangelio Es el que más alto Se ha elevado En sus pensamientos Y escritos Miren Y a San Mateo Lo pintan Teniendo al lado A un ángel En forma de hombre Porque su evangelio Comienza haciendo La lista De los antepasados De Jesús Como hombre Y narrando La aparición De un ángel A San José Que San Mateo Gran evangelizador Pida a Jesús Nos conceda Un gran entusiasmo Por leer Meditar Y practicar Lo que Él ha escrito Como testamento De lo que Él ha visto Y ha vivido De su maestro Jesús de Nazaret Hijo de Dios Diós a Dios Núñiga Diós a Jesús Diós a Jesús S tornam Diós a Jesús Gracias